¡Excelente! Muchas gracias a todo el público que ha acogido a los chicos. Los aplaude, los quiere, se toma fotos, firma autógrafos increíbles. Jorge lo quiere de marido en las casas. La señora lo pierde, Jorge. Es increíble. Muchísimas gracias a todos. Y nos vamos a un corte, pero antes vamos a decirles a todos que este juego tuvo el siguiente resultado. Los azules, 43 globos. Y los naranjas, 51 globos. 12 puntos, se los lleva el equipo. ¡Naranjas! ¡Excelente! El equipo naranja se lleva estos 3 puntos, señores. Y ahora tenemos una pequeñísima pausa. Pausa, pausa, ya regresamos con más de combate. Ya venimos. Recuerden que hoy conocemos al más sexy de combate. En el corte, no se sienta lo que veis en el corte. ¡Combate! Gracias por ver el video.